Epa, empezó una nueva aventura, vamos a salir a grabar algo súper especial, aquí con mi Ema, que me acompaña, me agarraron justo en el momento de la chichi. Primera salida, desde que sucedió todo, esta locura que estamos viviendo a nivel mundial de la pandemia, Ema me está acompañando, está en el carro ahorita dormidita, la verdad que estoy muy emocionada porque es volver al ruedo, y bendito sea Dios que las empresas nacionales creen en nosotros los artistas ecuatorianos y nos dan esta oportunidad de poder seguir haciendo lo que amamos y de paso llevar un buen mensaje. Todos mis anhelos vienen de un lugar mágico y diferente. Brindemos por nuestro país y por nuestra siembra. Ay, perdón, vamos. Vamos, 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 vamos atrás. Hace calor, hace calor. Hace calor, hace calor. Y ya grabamos la primera escena. Cruza la frontera, que nos divide, embarca esta tierra. Ah, qué increíble. Esta es mi compañera. Ay, qué linda, disfruta la cámara. Hola, 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 hola. Estamos ahí grabando con los chicos que trabajan acá en el campo, la verdad que es muy bonito acompañarlos un rato, compartir con ellos, pararon la jornada de lo que estaban haciendo por divertirse unos minutos y conversar. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Y la verdad que fue muy, muy lindo. Gracias, gracias. 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 Gracias por ver el video.